Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Limbo Lo habíamos dejado en la industria esta, la factory o como se llame, ¿vale? Recuerdo esta zona bastante complicada, de hecho era la que más me costaba Es donde están los puzzles más complicados, sobre todo con la parte de la electricidad y demás Pero... ¿Qué pasa amiguito? Pero, vamos allá, he leído en los comentarios que muchos de vosotros ya conocéis el juego Ya os lo habíais pasado, pero aún así estáis aquí conmigo, sufriéndolo otra vez Lo cual os lo agradezco bastante La verdad que es un juego al que yo le guardo un montón de cariño ¿No va a caer agua o algo por aquí? Es un juego al que le guardo un montón de cariño porque fue, los digo, de los primeros indie O si no, del primer indie, no, del primero no creo, pero fue de los primeros indies Que jugué en mi vida, ¿vale? Y la verdad que eso... Oye, ¿ahora qué? ¿Vale? Eso hace que guardes un cariño especial hacia estos videojuegos Es cierto que he pasado malos momentos con Limbo, ¿vale? Porque la verdad que agobia, frustra, creo que como que te deja mal cuerpo en algunas ocasiones Pero la verdad que es, no sé, es un juego maravilloso Un juego maravilloso y no podía faltar aquí en el canal Después de Limbo vendrá Insight, ¿vale? No lo dudéis para nada ¡Oh! ¡Eh, vale! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No me he acordado de esto! ¡Qué gracioso! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Hostia, me lo he cargado! ¡He hecho llover, tú! Os digo, no me acuerdo casi de nada Porque este juego lo jugué en 2011 Y... Joder, fijaos lo que ha llovido desde entonces, ¿eh? ¡Lo que ha llovido! Ese gilipollas No me acuerdo prácticamente de nada De lo que más me acordaba era de la araña Pero porque tengo un trauma de puta madre con las arañas ¡Ah, vale! Entiendo, entiendo Tengo que ponerlo en medio ¡Más pequeñín! Voy a ponerlo en medio, ¿verdad? En medio llegas Vale Y eso, después de Limbo jugaremos Inside Que nunca lo he jugado De hecho, creo que no he visto nada del juego Sé que es muy parecido Creo que es el rollo en blanco y negro Con colores llamativos Cuando quieren resaltar algún detalle del juego Creo que la... El personaje creo que tiene una camiseta roja ¿Puede ser? Y es así también atmosférico Con puzles y demás Es como una secuela espiritual De Limbo Así que... Le tengo ganas, tío Sería muy bonito jugarlo en el canal también Por cierto, ayer me compré un montón de juegos Entre ellos Hyperlike Drifter Que me lo habéis dicho Vamos Es una cantidad de veces amismal Que ¿por qué no juego Hyperlike Drifter? No lo tenía Me lo he comprado ayer Junto con otros cuantos indies más Así que, vamos Estaréis viendo indies aquí en el canal Hasta que os aburráis Joder Esta caja es para algo Así que me la llevo Eh, 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 eh ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Dios ¿Qué? No No, que me hago No Me cago en Dios ¿Me he tenido tonto? ¿No sabes nadar? 2018 todavía no sabes nadar Vale, ya vi la mecánica La caja aquí, ¿no? Abrimos un poco Saca un puerta Para que la caja pueda pasar Y... Y ya ¿Hay que cerrar la compuerta o algo? Que si cierro la compuerta Creo que me ahogo, eh Vale, no Me por culo de la compuerta Vale, maravilloso Sigue subiendo El agua sigue subiendo, tú Basta Que sigue subiendo, tú ¿De aquí? ¿Eso es un barril? Es un barril Pero está como atado, ¿no? Hostia Hostia Ah, igual tiene que haberlo empujado No Sube Gilipollas Nah, putada Tendría que haberlo empujado Para la derecha Me voy a morir Me voy a morir Como gilipollas Muerte ya, niño Que eres tonto Tendría que haber cerrado la compuerta En cuanto salió disparado Hacia arriba Y luego lo empujaba Para la derecha A ver Vamos, digo yo que es así Porque el barril Tiene que estar debajo De la caja esa, ¿vale? Para que suba Digo yo Es lo que me invita A hacer la física No es un barril Es una boya, coño ¿Rápido? ¿Vale? Vale, perfecto Lo hemos hecho bien Ahora sí, ensayo y error Puro ensayo y error ¡Yuhuu! ¡Eh, eh, eh! Te vais a caer ¡Eh, eh! Tranquilo Ahí está Buenísimo ¿Eh? Esta es la zona como más Más de puzzles ¿No? La industria esta Sí, tiene toda la pinta Sí Vale, perfecto Easy Este es facilito Aquí no me ha complicado Para nada la vida Uh, ¿qué es eso? No Un gusano No Qué asco Coño Ahí estamos Ya estamos Y se ahoga Es un normal Vale Vale Tengo que empujar la caja Para abajo Quizá No, no puedo La caja es como para no matarme Simplemente, ¿no? Porque ahora mismo no puedo controlar el personaje ¿Vale? Tengo que esperar que el propio gusano Me haga cambiar de dirección ¡No, pero no saltes! ¡Gilipollas! Cambia, 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 cambia A ver ¿Puedo engancharme aquí? Sí No, para derecha Ahora ya No, no puedo saltar ¡Ay! No, 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 no ¿Qué me hago? A ver A ver Tengo que hacer que cambie de dirección Cambia, 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 cambia ¡Por Dios! Me ahogo Me ahogo Aquí me ahogo ¡Me cago en puta! ¡Asperate! Que cambia de dirección con la luz Vale, lo acabo de entender Coño Cambia de dirección es con la luz No al correr cierta cantidad ¿Sabes? No es que tenga un... Un medidor de pasos El gusano ¿Sabes? Sino que cuando toca luz Cambia de dirección Porque rehúye de ella ¿Veis? Vale, cojones No... No lo había entendido, tío Vale O sea, aquí tengo que esperar que eso suba Digo yo Y saltar, ¿no? ¿Pero eso viene ese aquí? ¿El madero ese? Sí, ¿no? Vale, ahí viene Ahora no puedo saltar porque me empalo ahí A ver, sube más Ahora, perfecto Vale, bien Coño Arriba no sé qué hay ¡Ah, espérate! Seguí subiendo el agua No, se ha parado ¿Para allí? No, para allí no hay nada ¿Voy para la izquierda? ¿No hay nada por aquí? No ¡Oh, vaya salto! Dios mío, Spiderman Ah, estoy como en tejados, ¿no? Qué bonito Mierda Este chaval es un puto pro, ¿eh? Hostia, recuerdo esta zona La recuerdo Mierda, ahí no llego, ¿no? Aquí no llego ni de coña No Tengo que pasar por arriba Hostia, pero Ahora No, ahora no era Pues por poco, ¿eh? Ahora Vale ¡Salta! Dios, me cago Ups Creo que ya Vale ¿Qué haces, Spiderman? ¿Eres tonto? ¡Se ha muerto! 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 Uy, porque poco Dios, porque poco ¿Se murió el subnormal? No sé Ha sido muy Muy gratuito O sea Tocas el aparato ese La palanca y te mueres Claro, como todo el mundo en su casa, ¿no? Cuando Cuando se caen los plomos Pues nada Si la tocas, te mueres Perfecto Uff, Dios mío Estamos como en una ciudad ahora ¿Eh? Hemos pasado del bosque A la ciudad A un polígono industrial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Será que tengo que saltar fuerte? Para el cristal A ver ¡Joder! Joder A ver cómo es esto, ¿eh? Oh, Dios mío Bien, bien Otro gusano No Odio la mecánica del gusano De verdad ¿Qué hay por aquí? Vale, correcto O sea que por la izquierda No puedo ir Joder, qué asco Pero bueno Ah, vale Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Que eres tonto, niño No sé lo que eres Tengo que tirarlo primero ¿Verdad? Sí No llego ahí Vale Eso me imagino que es solo para cambiar de dirección ¿Verdad? Porque si no No hay nada más ahí Tápate la cabeza Que eres tonto Ponte una gorra Que hay luz Que hay luz, ¿no? Sí Vale Esta es la mecánica que más Más tediosa me resulta Pero bueno Pero bueno Le da vida al juego, tío Y le permite introducir puzles Donde simplemente sería un camino Camino recto hacia adelante Es una forma de alargar el juego, ¿vale? Una forma indirecta de alargar el juego Vale, ¿y aquí qué? Madre mía Pero ¿hasta dónde voy a llegar? Pero bueno Un poquito más Y me paso el juego, tío Me cago en la puta He saltado al botón Pensando que era algún tipo de trampa A tu casa Joder Con las cosas que nos ha hecho ya el juego Y dije, bueno Será algún tipo de trampa el botón, ¿sabes? Buenísima Qué violento es este videojuego Dios mío Niño Cerradlo Ahora mismo Frenate Vale, bien Coño Ah, no No es por aquí Coño ¿Y ahora? Tengo que esperar a que vuelva, ¿no? Porque si no, no puedo cruzar Ay, Dios mío Vale Vale, por ahí ya nada, supongo Volver sobre mis pasos Pero aquí no llego Aquí no llego Aquí no llego Ah, vale Tengo que inclinarla Ok Ok, 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 ok No os pongáis nerviosos, ¿eh? O no Eh, hola Vale Vale, comprendo Inclínate No, inclinate más Back Ah, perfecto No, espérate Sí, ¿no? Creo que le he dado con poca fuerza No, suficiente Bien Perfecto Joder Sin verás, soy un puto pro Estos videojuegos Me los paso con los ojos cerrados Cuando quiera ¿Ya está? Ah, vale Ok, mister Un momento, ¿eh? Estoy viendo una cosa Corregidme si me equivoco No No, eres tonto Creí que podría montarme en el techo Y había como una cuerda a la izquierda Pero lo estoy viendo bastante improbable Porque de ahí hasta la cuerda Creo que no llego, ¿eh? Nada, que le den por culo Si es algún tipo de secreto Me da igual ¡Ay! No llego ¿Cómo lo alcanzo? Hay como unas maderas Algo aquí A ver No, vuelve, vuelve ¿Cómo alcanzo eso? Eh, esto es algo, ¿eh? Esto es algo ¿O no? Amigo Amigo Sí, mirad la cuerda que os decía Tenía razón ¡Hero vivo! Ahí estamos Uh, ¿ha caído un huevo? No, pero eres tonto Es tontísimo No, pero el huevo ya ha caído, ¿no? No No En serio Tengo que volver a hacerlo caer Pero la cuerda esa Sigo pens... Sigo un poco Sigo sin saber para qué es O sea, me refiero ¿Cómo la alcanzo? A ver Vale Dios, casi me mato Logro desbloqueado Exploración urbana Hmm Ah, tiene que haber alguna caja, ¿no? Joder Herier De verdad, tío Claro, me sonaba a mí que la había visto Bien, bien, bien Claro, que si no No tendría sentido Tenía que haber algo Una plataforma Una caja Algo Vale, perfecto ¡Taca, taca, taca, taca! Le doy la vuelta a la caja Soy un puto pro ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Vale Comprendo, comprendo, comprendo Ahí estamos Lo que cuesta, ¿eh? Una cosa tan, tan simple Me imagino que lo tengo que Vale Alcanzate, niño Aquí estamos Perfecto Pues aquí lo vamos dejando Chavales Creo que hemos avanzado Un montón Hemos desbloqueado Ahí un secretito Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!